Al menos 90 nicaragüenses se encuentran varados en un crucero en alta mar. Las autoridades de gobierno han hecho caso omiso al llamado de rescate humanitario que piden sus familiares. En Costa Rica, México y todos los países están recogiendo a su gente. ¿Qué pasa con Nicaragua? Nicaragua es excepcional. Compañera, ponga en mi lugar. Y yo sé que vos no puedes estar en mi lugar porque vos no tienes hijos en alta mar. El que tiene hijos en alta mar son los costeños. ¿Será porque no hay nadie del Pacífico que ustedes no están dando respuesta a nosotros? Queremos una respuesta. Hay un barco enfrente de Corn Island ahora. Y el alcalde está preguntando si puede despachar al barco. Este es humanitariamente. Nosotros sabemos del coronavirus. De todos sabemos. Queremos nuestro hijo, nieto, sobrino, todo en su casa. Y si tenemos que ponerlo en cuarentena, lo vamos a hacer. Según las denunciantes, los representantes del gobierno en la Costa Caribe conocen del caso, pero hasta ahora no les dan una respuesta positiva. Esto fue lo que dijo. De que es más fácil que una carga entre a Nicaragua que los barcos turísticos y la gente que está ahí. Entonces yo me pregunto a mí misma. Y le pregunté a él. ¿Qué es importante? Una carga. Hacer una excepción con una carga para que entre. Y no al pueblo de Nicaragua. ¿Por qué todos los otros países están recogiendo a toda su gente? Hacer lo imposible para que ellos entren. Mandan aviones para que vengan a buscar a la gente de ellos. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Marcos Medina, Noticias 12.